bienvenidos señoras y señores al mejor podcast de la plaza nuevamente estoy yo porque no está Héctor porque se está pegando sus merecidas vacaciones en Europa no mentira en donde está Héctor? en Tolten disfrutando de un merecido descanso por todo el trabajo que hace durante el año por este podcast eso pega mayor si por supuesto que es el trabajo, que es criar un hijo, que es mantener una casa no señores, hacer un podcast de luchas falsas tener que hacer un dibujo todas las semanas para que estos hueones puedan subir su podcast y le digan ya pues Héctor el dibujo así que esperemos que esté cansando el pobre igual lo vamos a hacer trabajar porque le vamos a pedir un dibujo para este podcast él no se va a librar de eso pero bueno, aquí estamos con el Mati para traer otro capítulo random que creemos que va a ser divertido aunque algo riesgoso pero primero Mati presenta, te saluda, cuéntanos cómo está tu día olé, pudo haber sido mejor la semana por temas personales pero tengo un par de sorpresas bien heladas y llegó mi vieja a poder controlar a mi familia que está completamente alcoholizada en este momento así que no me van a agobiar sí, yo creo que bien, dentro de todo, sobreviviendo o sea, ahí sí no quiero entrar a clases no porque el tema de que bajo vacaciones es porque no quiero tener que lidiar con compañeros de cosas chico madre, quiero trabajar no quiero tener que lidiar con glicianos culiados ¿verdad que ahora estás ahí presencial? que en algún momento estuviste online sí, de hecho el año pasado estuve en régimen semi-online ya ahora va a ser 100% presencial todas las, todos los días va a tener que mamar con loco puta Mati, güey más encima tú eres un alma joven, güey como que estoy seguro que ninguno de tus compañeros debe creer que que no estáis ni ahí con con socializar como un pendejo la acabo, porque claro, una forma de ser es como voy de calzarías de verdad con ellos pero por todo lo que ha pasado no proyectáis nada esa imagen, güey no y eso lo creo todo, que se me acerca lo que voy a conversar basta ay, ay, ay bueno hoy día con el Mati tenemos pensada una dinámica no huyan, por favor, yo sé que la palabra dinámica es aterradora pero no, no, no es una estupidez como roba a la gente por eso bueno, es terrible como que cuando en la tele no sé, estáis viendo un programa de cualquier cosa y alguien dice ahora vamos a hacer una dinámica ¿sabéis qué? se va a ir a la mierda va a ser de la tierra la wea sí la cago notable que había un programa, güey por ejemplo, Viva el lunes puta, lo siento por los chilenos de esta referencia pero ese programa era solo eso no era nada más en un momento al principio tenía como conversación y todo pero después se convirtió como solo en dinámicas como solo en la parte que los famosos pues vean y no hablan así Vertigo era básicamente eso eso, no sé si sigue existiendo pero bueno robó toda su existencia con esa con esa padaza en dinámicas con los famosos ¿te acuerdas ahí que W hizo un show así? el NXT no sé si era la segunda o la tercera temporada el original sí, pero es que el primero el primero era lucha, po y el segundo no, el primero el primero era con con esos como concursos y tenés que ir haciendo como las carreras de obstáculo güey, así güey, tengo la teoría que ese fue el segundo pero no sé, quizás estoy equivocado no fue el primero fue cuando se cayó, por ejemplo pero el primero el primero no fue el de Danielson sí, pues ese fue el primero ya, pero pero en ese igual habían luchas, po ay, tienes razón pero ese fue el de no porque en el cual fue cuando decían hacer la bromo tenían como pruebas pero eran igual relacionadas con con la lucha con luchitas sí sí sí, parece que el segundo sí, sí el femenino fue puras pruebas ridículas y todos pensaron que era como por la misoginia doble y y después salió uno masculino así también como que simplemente su idea era esa sí, sí esa era la idea que querían hacer que era como estaban de moda ese tipo de concursos en la tele con los típicos american ninja war de todas esas mierdas era como la moda que había junto con los programas de dinámica en bricolante y los jóvenes querían rober con eso sí, exactamente mentira sea con Vince se dice que Vince tal vez haya sido un genio en hacer en hacer cagar a su competencia pero cada vez que intentaba hacer algo fuera de lucha libre o meter guantes fuera de lucha libre a la a su programa salen guas horribles pero así asquerosas como la guada de los físicos un turistas o el torneo de boxeo a mí siempre me ha pasado que W mientras más no sé cómo decirlo mientras más seria es no sé si la palabra es seria pero mientras más lucha libre es es mejor si W la W de triple H es mucho mejor que la de Vince y es porque hay más tiempo de lucha las luchas tienen más importancia tenés historias pero son historias que sabes que van a terminar en una lucha o que lo que pasa en la historia igual la de Vince ya era excepcionalmente mala pero yo ponte tú prefiero ver la W ahora de triple H que verme 5 o 6 ro de no sé la ruthless que yo sé que está se acuerda romantizada pero igual era una lata a ver ya quizá pero entre ver SmackDown ahora y ver SmackDown en esa época prefiero el de ahora claramente Eddie Guerrero contra Kurt Angle va a ser mejor que todo lo de ahora pero todo el relleno que había eso nadie se acuerda que el show entero era re fome salvo los 20 minutos de la lucha que querías ver te acuerdas de la W el 2010 ro de yo creo que el peor año que he visto lucha en mi vida fue así nunca lo había pasado tan mal viendo lucha ese es otro excelente ejemplo la hueá del ro con invitados es una hueá es una hueá que si tú me la decís ahora suena excelente hueá pero es que suena la raja si tú me decís hueá en W va a ser así como Saturday Night Live cada ro va a haber un famoso que va a ser el host y va a ser el ro y hueá tú pensás W que es una hueá de espectáculo de la tele tiene guionistas como de Hollywood no de lucha libre hueá es una excelente idea como esa hueá va a ser maravillosa hueá es la peor hueá que se ha hecho en la historia de la lucha libre era pero infumable hueá infumable creo que han habido ni siquiera programas dos segmentos o momentos buenos de ese hueá la primera fue los Muppets hay uno genial ese el capítulo de los Muppets es uno de mis robos favoritos de la vida sí totalmente porque más encima roe entre la dinámica de los Muppets que es como debería ser porque y la segunda es cuando este hueá quiso devuelve y le puso el compañero así que increíble que los únicos famosos que entendieron la lucha libre fueron los Muppets hueá es una hueá impresionante porque no sé si te acordás yo creo que yo creo que el peor pero el peor lejos fue Ossie Osborne oh aunque ese hueá fue incómoda de ver ni siquiera fue incómodo sí a eso iba porque Ossie Osborne no entendía lo que era la lucha libre así de simple entonces le tenían que soplar al oído lo que tenía que decir lo convirtieron como en un segmento que era como que como que Triple H le decía a la web pero el compadre de verdad no entendía nada y repetía se nota mucho porque en un momento hasta se equivoca en una palabra y se la corrigen como que es evidente que no sabe qué está pasando bueno y cacha la lista de host sí es impresionante hueón está Shaquille O'Neal los ZZ Top me estoy saltando los de lucha libre onda Batista qué sé yo está Floyd Mayweather ya el guan de el este guan del de Prezis me acuerdo también está con un segmento que tenía con Jerry esto es Snoop Dogg que fue una mierda y debería haber sido bueno bueno Ozzy quién más está Mark Cuban o la hueá Mike Tyson que tampoco quería saber nada con la lucha libre Jerry Spring Chris Angel no puedo con esto se me había olvidado Chris Angel David Hassel verdad ese no está afonado no tengo idea solo sé que cantaba horrible pero no no lo sé de verdad no lo sé bueno todo esto suena como que debería haber sido bueno si eso es lo peor en cambio WB hizo un torneo de cruceros Timbaland güey claro verdad Timbaland ¿por qué hace ahí Timbaland güey que ni siquiera es como cantante un productor de música Flavor Flap güey no debe haber visto una pelea de lucha libre en su vida su vida güey Flavor Flap güey ¿cachai que si te digo WB va a hacer un torneo de cruceros con cruceros invitados de de empresa independiente y de Japón tú me dirías oh esa güey seguro va a ser horrible güey no quiero ver a no sé pues güey a cualquier jover de WB no quiero ver a Grayson Wailer ganándole a Cotibuchi güey ¿para qué voy a ver esa mierda güey y la güey fue excelente la mejor güey que ha hecho WB de hecho diría el mejor torneo que yo he visto en el suelo occidental junto con alguna güey de tal vez con el con el Best of the Best of the Indies del 2001 sería la sección como lo tengo mejor no se ve nada en el torneo pero es que esta güey toda la lucha en cambio todas las güeyes de WB con famosos o con espectáculos qué sé yo valen pico güey la cabra de hecho cuando salen bien es cuando se centran en la lucha libre pues güey como Logan Paul si hubiesen hecho Bad Bunny exacto claro si hubiesen hecho una güeya como que Bad Bunny tenía una competencia de canto contra el Miss bueno habría sido una güeya asquerosa cringe horrible pero como optaron por la lucha libre curiosamente fue bueno es muy curiosa la cuestión porque Vince es evidente que el güey odia la lucha libre siento que la desprecia profundamente intenta lo más posible que su producto sea lo más alejado de lo que uno considera como lucha libre y todos los momentos los mejores momentos de de su empresa han sido cuando el producto de lucha libre ha sido muy alto o tenían ciertos tipos de luchadores que eran perfectos para el formato de lucha libre como Howard Hogan como Steve Austin como La Roca que La Roca tal vez es un ser humano distinto pero Austin y Hogan demostraron múltiples veces que la única forma que los buenos fuesen estrellas era la lucha libre los saca de esa wey y fracasan pero entonces como desprecia profundamente algo pero cada vez que el buen hace plata de verdad hace mucha plata es cuando su producto es como es lo que él odia quizás por eso el viejo está lo votando no y digan lo que digan por más carisma que tuviera Austin y Hogan los afirmaba el tener buenas luchas si no podí está demostrado también hay miles de ejemplos de que podí tener un hueón muy carismático pero si no te da una lucha buena aunque sea cada tantos meses que es como lo que requería Hogan por ejemplo no va a funcionar o sea hoy en día todos recuerdan más allá de nuestra opinión personal de si eran buenas luchas o no la gente recuerda Jogan contra el Gigante Jogan contra Ultimate Warrior el feudo con Randy la hueá que tuvo contra este que tenía el brazo más chico por un accidente Mr. Ponondorf muy grande y no era un y era un feudo casi de sangre como el sargento también claro entonces y bueno Austin bueno la gente como que claro es bacán la hueá era servicio de eso pero bueno era un señor luchador espectacular en dos formatos muy distintos que es lo difícil de esa hueá entonces como que es muy raro lo de expresar tanto un medio que básicamente cada vez que tiene plata es cuando se sostiene por sí mismo como un lucha libre de por sí no cuando intenta hacer películas o lo que sea es que yo creo que Vince trató de vender la hueá como que a la gente le diera vergüenza la lucha libre si ese es el problema como que lo he hecho por eso claro como esa frase que me carga cuando la gente dice lo menos importante en la lucha libre es la lucha libre y hueá puta eso es muy Vince pues como solo crees eso porque es como lo único que quizás visto o lo que para ti es la lucha libre y para más remate también es mentira porque al final pasando los años lo que recordáis de la W o lo que es importante o lo que le ha dado plata como decís tú son precisamente las luchas que por supuesto tienen que ir acompañada de una historia de que queráis que gane uno de los dos de espectáculo pero todo eso está alrededor de la lucha no es que la lucha sea un agregado a lo demás la lucha es la conclusión de tu historia del feudo con André uno se acuerda de un movimiento de lucha libre eso es lo que lo hice y lo entretenido era que André ganaba todas sus luchas porque nadie lo podía levantar entonces lo buildean dentro de un formato de lucha libre es como decir que en una película lo que a mí no importa es la actuación yo es como no lo único de los fans yo creo que y ese era muy del fan de lucha libre como avergonzado de que le guste de lucha libre justificadamente que reniega del formato yo creo que no hay ningún fandom que odie tanto su arte nunca he escuchado a un buen que vea películas y diga lo que menos importa es la actuación o la dirección a un buen que le guste la danza lo que menos importa en realidad es la la danza o las frases de la música lo que digan como que lo que menos importa es la interpretación y es como no esa comparación es buena sería como como que vince en la música habría sido un hueón que creara puras boybands si y insistieran que lo importante era como que los hueones fueran bonitos como la imagen los logos que se como que en bts lo único que importa serían como las mascotas de los hueones como los hueones y todo eso lo que también es mentir los hueones son re buenos músicos si no no serían lo que sea y las y las y las y las y las y las que hacen en el son si son buenos bailarines buenos buenos músicos tendrán buen coreógrafo detrás no sé pero claro por eso funciona te acordáis que en los 90 hubo un grupo que ganó un Grammy o un Emmy y que descubrieron que eran como terrible pirata los hueones se volvía como se llaman puta eran unos alemanes que básicamente fue una estafa gigante los hueones no cantaban no sé lo único era como que presentaban la imagen y bailaban ¿cachai? y me digo que pienso eso hueón sí eso 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 yo creo que pienso que hubiera hecho eso constantemente ahora para intentar ligar esto con lo que queremos hablar hoy día se supone o sea el contraste de esto es AW donde ocurre todo todo lo contrario Tony Tony Khan vende esta cuestión como más encima de amarillo porque nunca lo dice explícitamente pero si uno lee lo que pone en Twitter Tony Khan Jericho los Elite durante años lo estábamos hablando justo por Whatsapp antes de esto venden la imagen como de que son como anti-W como que vienen a ya quizá le estoy dando más color que el que le dan ellos pero como que vinieran como a salvar poco menos la lucha libre pero para bajarlo un poco cambiar el mundo es el término que va a ser los Elite desde el 2018 efectivamente en el fondo nosotros traemos un producto que si es lucha libre que no te va a dar vergüenza y que en la tele te vamos a poner esta hueá como tú querís que sea te vamos a dar lo que tú quieres en contraste a lo que hace W porque todo lo que dicen es siempre en contraste a W como que si W te da espectáculo nosotros te damos lucha ¿cachai? bla 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 ahora el tema y a mí me parece que está bien es que en la vida real AEW tiene un montón de entretenimiento espectáculo y todo eso y creo que está bien obviamente ¿cachai? pero pero se venden más de la otra forma y curiosamente a mí al menos me pasa todo lo contrario que siento que AEW es mejor mientras menos en serio se toma no sé si lo compartís pero no sé bueno al final los hueones que me terminan gustando más de AEW son gente como Jeff Jarrett Billy Gunn este thing ¿cachai? para no decir como viejos los acclaimers los guns ¿cachai? como que puta y no necesariamente me refiero con espectáculo a humor ¿cachai? sino también hueás como Eddie Kingston para mí terminan siendo como lo más entretenido de AEW más que ver no sé a Pac contra Andrade por decir algo que me gusta para no irme siempre en la misma hueá que los box son fome que Omega es fome paz contra Andrade es una lucha que me gustó que es súper buena y todo lo que queráis pero no lo encuentro nada de especial en cambio exactamente en cambio en cambio puta Orange casi de un hueón que voy a recordar mi vida entera como que inevitable voy a recordar siempre que Eddie Kingston peleó con Jonah Kiyama una hueá incomprobable y le tengo cariño que le sacó una lucha increíble a Jericho aparte sí esa hueá es aún más impresionante pero si le tengo cariño a esa hueá es porque me han vendido de Kingston como que es un camorrero de los barrios bajos de Nueva York y que nunca debería haber estado ahí como por su historia por su pinta qué sé yo como que siento que AEW hace todo eso mejor que AEW la excepción sería la historia de Sammy que yo sé que ahora están todos vueltos locos nosotros también pero convengamos que es una excepción en WWE o sea esa hueá en WWE pasa alguna vez cada 10, 15 años 10 años sí como la década que va a pasar y es raro porque yo esperaba de AEW hueás como no sé como la lucha de una hora que tuvieron Danielson y Hackman pero lo más común y que ha funcionado en AEW ha sido más el entretenimiento de hecho Hankman llegó a ser Hankman por el tema de las chelas del Dark Order de claro creo que es porque eh ¿qué te pasó? la Mabel me la derro así pero en el oído dale no a los ay que tío algunas veces y es algo que ha sido como inconstante en el estudio pero tampoco como que le pegó por ser inconstante porque no es fácil que suceda incluso en las mejores agrupaciones y uno que es mañeño de historia es como no sé si uno veía la mejor época de World Class no es que todo el show fuese puro puro filere ¿cachai? tenía como momentos muy altos y momentos muy bajos y todo pasa todas las agrupaciones excepto en Ro entre 2002 y 2010 que pareciera que toda la cosa era chetanía o bien normal pasa que lo bueno es cuando latinan es porque lograron el balance perfecto de tomarse en serio que generalmente tiene que ver con el tema de tomar el arte performático la buena en el ring seriamente o sea darte una lucha que tenga contenido muy bien ejecutada y aparte que no sean un montón de guas simplemente por hacer y que por fuera fuera del ring esté construido de una forma como dentro de los cánones de la lucha libre de una forma muy entretenida usando los cánones dentro la forma de hablar en las plomos la forma de cómo se hacen los ángulos que es un lenguaje muy de la lucha libre nomás y que solamente como que los fans de lucha libre entienden ese lenguaje pero con un modo de justamente no tomárselo tan en serio como que uno puede suspender en la actualidad como todos los momentos de atacar en el backstage o ver un buen llegar curado a la lucha esa hueá en un mundo normal no pasaría claro y Eidobio sabe que esa hueá no pasaría y que sus fans lo van a tolerar entonces lograron jugar su bebé con esa posibilidad de que tenéis como un mundo aparte donde no tenéis que tomarte tan en serio las normas por otro lado pasa también que muchas veces que cuando Eidobio como que no latinaba las cosas ha sido porque llevaron muy al extremo eso como por ejemplo todas las hueás que hizo Brandy o las hueás que hacía Cody como que cada tres feudos dos eran muy enfermos muy Cody va a estar y lo digo como un buen así casi dinero de Cody lo siento que ha pasado también con los Elite dentro de todo más allá de que a la gente le guste más o no que mucha gente que es muy fan a mí me ha agotado un poco creo que le hizo súper bien la suspensión por lo decir en punk irónicamente bueno a mí me pasa que es como lo encuentro como que bueno o sea nunca he sido muy fan nunca he sido fan de ellos entonces tampoco es como que oh quiero verlos pero me agrada ver a de vez en cuando a Kenny no siendo el buen como un tramelado dramático y casi como villano que fue durante su reinado porque se toque juega muy al límite de de tomarse muy en de no tomarse muy en serio juega muy al límite como que se convierte como una parodia a cierto rato y los delitos juegan mucho con eso pero es un tipo de narrativa que que Adobe usa mucho entonces está destinada a a veces cagarla con eso y por parte de WB es como todo lo contrario como que totalmente no van no van a arriesgarse nunca porque son la gran empresa la gran empresa en todo sentido no arriesga no tienen necesidad y no les conviene entonces van a seguir siendo la misma típica y una vez cada día ellos va a salir una guaya increíble que es lo que está pasando ahora pero no va a pasar es como más experimental y cada vez que experimentan es casi como con desprecio por el por la lucha libre que son todas las guayas por ejemplo y salen mal y salen mal y justamente porque esas guayas no te van a funcionar en el contexto de la lucha libre de hecho generalmente no te funcionan en el contexto fuera de la lucha libre pero más todavía la lucha libre que tienen unos códigos muy marcados y un lenguaje muy único entonces pasa que por fortuna y encuentro que es súper bueno eso las dos empresas son súper diferencial y es una guay que siento que no se veían en la lucha libre y gringa desde tal vez 96 que fue el último año donde hubo mucha diferencia porque en 97 si uno revisa W se pusieron mucho más cargadas la historia y toda la guay de una forma distinta pero igual se veían harto drama y harto chocoleo y ya en 98 cuando debes y todo eran como eran súper similares solo que la ejecución era una mejor que otra la misma guay y la dos mal sí bueno eso es como el pico solo que uno tenía que poner más carismáticos y menos cabrón y yo la voy a poner una que acepta claro pero bueno el 90 sí sí el star power el 90 sí entre el 90 y el 96 en Gringolandia lo que te daba Dovisi y lo que te daba W era muy distinto W hasta el 94 era nosotros somos lo que uno conoce como W y el Dovisi y W nosotros somos luchalí y cuando Hogan salta y sube British Run se invierte en los papeles y tenemos dos guay muy distintas y eso creo que es bacán que poder elegir y eso es una guay que yo creo que los gringos extrañaban y nosotros también pero tú eras súper como te elegí mamarse W y tenés que buscar guay de 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 entretenerse la facilidad me refiero como que lo tenía el acceso todas las todas las semanas entonces bacán porque no puede hacer comparativas qué es mejor qué es peor cuál te gustaría acá cuál te encaja exactamente el seriente de lo que vamos a hacer ahora y es como precisamente cuál te encaja mejor acá en ese mismo contexto vamos a hacer la peor cosa que puede hacer un podcast que es hablar de W y compararla porque es una receta para la funa y vamos a hacer vamos a hacer un juego que está totalmente copiado de un podcast gringo del Ringer que es simular que en la lucha libre hubiese en draft entre equipos en este caso solo hay dos equipos en el mundo que es W y EW porque nadie más tiene que solamente hay Colo-Colo y el resto de los equipos sí que nadie tiene como el star power de de W y EW esa es la verdad no entonces vamos a jugar antes de eso te voy a hacer una consulta super rabia ¿tú crees que alguna vez que W vaya a el argumento como tener su absoluto monopolio en duda porque hasta el día de hoy no puedo considerar que un monopolio que EW no es ni un cuarto de lo que es W no no creo o sea familia W puta voy a usar una frase de Tony Khan así que espero no querer matarme a mí mismo cuando escuche este podcast pero le cuento razón a Tony Khan en W a estas alturas es como la Coca-Cola porque podéis sacar millones de bebidas populares pero bebida es sinónimo de Coca-Cola y sigue siéndolo y eso no impide que hayan más bebidas y les vaya bien y haya gente que les guste más de hecho a mí me gusta más la Pepsi y no es por Cyberpunk y Tony Khan dice que AEW es como la Pepsi yo creo que por eso está consciente de que pueden llegar a ser una empresa muy grande y no tienen por qué claro y no tienen por qué disputárselo tampoco si la Pepsi tampoco eso puede pasar ¿cachai? pero no vean lo que eso lo voy a dejar anotar porque es un tema que lo quería tocar después fue al final que es sobre esta como necesidad y creo que fue generada por la WWE de que solamente puede existir como ellos ganaron la guerra criaron una generación entera de personas que solamente entienden como uno tiene que ganar uno tiene que perder es que esa es la WWE compró la WWE que es una wea que nosotros no logramos concebir si la WWE por años fue como una wea muy querida y muy favorita para la gente que la veía de verdad es como si WWE comprara AEW aquí a 5 años más sería súper triste dentro de todo mucha gente no lo dejaría de ver mucho libro por eso que fue lo que pasó en su yo creo que si un día WWE cae onda no sé la compran los árabes y hacen un show culiado tan horrendamente malo que la gente deja de ver WWE se acabó WWE no más no creo que esas 300.000 400.000 personas que compraban la network pasen de una a WWE ni cagando no van a pasar a ver Disney no sé pero no no se va a formar escuchaba a Mercer y bueno leía también a Mercer hablar sobre la muerte Jerry Jerry y tocaba un montón de temas que Jerry fue metido en varios momentos súper clave que uno no sabía cuando bien se estuvo a punto de perder la empresa cuando se puso un tercer cana o la compra de WWE y él hablaba y Mercer hablaba de que una cosa que la gente como que aspira y no logra entender que no va a pasar es que cuando una empresa muy potente en nombre muere la gente no la gente deja de ver y ha pasado siempre pasó con el público de la NWA como hardcore cuando pasaron a ser WWE pasó con World Class la gente que seguía a los bonerex dejó de ver una vez que los pronuncios fueron a la chucha la gente que veía WWE como tal nunca vio WWE la gente que lo bueno es que veían Easy WWE nunca vieron nunca vieron WWE y llegó un fenómeno que uno lo puede ver incluso en Gringolandia la gente que dejó de ver Orbea Pan nunca vio Noa la gente que dejó de ver New Japan en su evento nunca volvió saltó a la a la MMA la gente que veía Pride no saltó a UFC me refiero a público japonés no saltó a UFC y eso es porque cuando la gente como que se cría y decide que este es su favorito esa es la forma que a ellos les gusta algo no saltan a probar la hueá nueva porque porque ya saben lo que les gusta a ellos no se van a arriesgar no vale la pena y y una y una hueá que como que la gente tiene como esta fantasía de que Adobe va a venir y le va a robar público o viceversa o si muere una empresa y absorbía quizás va a llegar este público va a ser absorbido y esa hueá no pasa no pasa no 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 tiene sentido lo que pasa es que mira yo estoy convencido que para el gran público onda para los jóvenes que no son como nosotros la lucha libre no es un todo bueno es como que bueno sabéis que yo estoy convencido que esta hueá pasa en el fútbol pero no soy un guantan fútbolero así que quizás estoy equivocado pero yo siento que la mayoría de la gente que alimenta el fútbol chileno es gente extremadamente fan de un equipo tú eres extremadamente fan del colo pero tú eres fan del fútbol ¿cachai? tú ves la liga inglesa qué sé yo en Chile la mayoría de la gente le gusta ir al estadio a ver al colo y no ve más fútbol y no lo digo como algo malo ni algo bueno sino que su hobby es el colo ¿cachai? o la selección si por algún motivo no sé Chile cae en quiebra el próximo presidente es París y este país se va a la quiebra a los dos días y por ese motivo no sé se acaba el fútbol chileno no es como que todos en Chile se van a volver fanáticos de la liga argentina ¿cachai? no va a pasar esa hueá y siento que para la gente es un poco así hay mucha gente fan de W no de la lucha libre hay gente bueno yo estaba en un grupo de Facebook que está Pepe también que es de de fans de puro rezo y hay caliente gente fan de New Japan o de DDT sobre todo de DDT que no te ve más lucha libre de hecho cuando Jericho salió en New Japan habían calientes hueones del grupo que no sabían quién chucha era porque el día del pico habían visto W pues bueno no tenían por qué saber esa hueá pasa harto con este tipo con las hueás que son como performáticas es como la música yo creo que están los hueones raros como yo que escucha de todo pero incluso yo en mi momento que escuché de todo decía como no el reggaeton no escucha esa hueá de manicure o que o los bueno los metaleros son un ejemplo perfecto son los fans de lucha libre de versión música están como los hueones que son tru que no pero como escucha esa hueá esa hueá esa hueá en metal y están los hueones que les gusta el progresivo hueón que es como esa otra hueá era música hueón y dentro del mismo progresivo hay como están los elitistas del mismo del mismo subgénero y y no no salen de eso y no van a salir de eso la lucha libre genera por ser un arte performático la menor cantidad de personas son los generalistas la mayoría eligen por A, B o C un estilo y no va a salir de ese estilo porque para ellos eso es de hecho la forma la forma en que se promociona a EW es como para que te sintáis más inteligente por ver a EW porque estáis viendo lucha libre buena esa tontera que es un espectáculo que es doble y aquí estoy yo que mi empresa favorita del mundo es Chocopro ya vamos a lo que nos convoca me ha titeado demasiada libertad Héctor me va a retar hueón Héctor te habría cortado como tres discursos en este rato así que aprovecha esta libertad la boca se solla mi garra viste por hablar mucho ya lo que vamos a hacer entonces es simular un draft entre W y EW en que cada empresa tiene que intercambiarse un tag un low card un mid card una luchadora y un estelerista ¿con qué partimos? no sé si tenía alguna idea no preparamos nada aviso vamos a pensar ahora totalmente en pelota yo creo que deberíamos hacer como en la primera ronda partir con el como de arriba abajo en la cartelera como generalmente se arman que es como el top de la car el main event el tag las minas el mid card y después lo invertimos a la siguiente ronda ¿y cuántas rondas vamos a hacer Wende? ¿cuántas va a quedar este podcast? ahí vemos no, va a ser 14 rondas ya, 3 segundos hacer 2 lo dijo en serio difícil veamos cuántas ya, entonces vamos a tratar de votar rápido ya por un estelerista ya ya yo partí ¿tú querías partir como W A EW o me da lo mismo o para qué lado? ya, yo quiero partir de A EW dale A EW A W ya estoy viendo el roster de eh bueno, yo obviamente estamos hablando de cosas que no pasarían y por esta web toda fantasiosa pero bueno Punk A W Punk A W absolutamente ya Punk A W pero así de gran sí estaría bueno pero igual me pasa que todavía como que me gustaría ver más a Punk que en A W me faltan reales pero sí sí ya ya no pero pero bueno y al revés y al revés eh deja ver que él tiene un estelarista es que es difícil porque los estelaristas son muy pocos en A W ¿se considera estelarista Drew McIntyre el joven Drew sí todo el rato ya entonces bueno el joven Drew matando hueones en A W y centrando como como perraco para mí más que estelarista estás como una figura así top como que de verdad te dejaría la caga así que sí Drew McIntyre está bueno ya yo esta hueá puta ya voy a partir por la hueá más desquiciada como para que la gente de acá apague el podcast y vaya a funer más redes sociales yo no sé si considerara Goldberg parte de W porque no lo pero me encantaría Goldberg en A W esa es la hueá ya mira para qué estamos con hueá esta hueá es una fantasía Goldberg no tiene contrato con W pero todos sabemos que no va a luchar en ninguna otra parte sí así que eso sería mi primero pensé en Lesnar también pero no sé Goldberg ya es una hueá demasiado distinta a todo lo que hace W me me intrigaría mucho como el el traumatismo encefalocraniano que le daría a Tony Khan tratando de buquearlo porque el hueón no podría ser tan alérgico al dinero de no poner a Goldberg si a Goldberg lo odian solo en redes sociales el público lo ama es que el hueón queda la caga por más que lo pelen lo puteen que fome hagan meme y toda la hueá en W siempre ha dejado la caga y en W pifiaban a Roman Reigns así como no es una hueá de que sea ese público hasta jodan y a lo mean un poquito diría yo por el tema no Goldberg no resistió eso pero pero Goldberg es una hueá que lo adoran si por algo lo usan tanto imagínate Goldberg contra Warlock si sería una hueá obviamente un hueón que no va a estar fijo que lo vaya a usar para una o dos veces en la vida pero puta van a ser maravillosas hueá Goldberg matando a Dante Martin es que eso sería la gracia hueón como puta no sé no quiero inventar pokeos pero como que claro un hueón de sorpresa vaya a pelear con Dante Martin y salga Goldberg que a la zorra mata y después como que todos los hueón estén enojados que por qué llegó este hueón y la cuestión y salga Warlock va a retar a Goldberg no hueón sería hermoso serían 5 minutos pero para toda la vida Tony Khan con esa hueá infinita hace un feudo de 4 meses así como de un pay per view a otro en total 15 minutos así 3 luchas no habría que ser hueón para darle a Goldberg una lucha normal que ya pasó y ya todos vimos lo que pasó ya y para el otro lado de AW AW tú habías dicho Punk oh que pelujo que son hueones que uno no se puede evitar sacar de la cabeza pensar que los van a usar mal a ver ¿quién se considera estelarista en W? es difícil cachar si un estelarista en W en W es mucho más difícil porque son como poquitos y van rotando o sea tienen un campeón y van rotando un estelarista constantemente esa es la web y más encima mientras tú estés pensando no quiero decir un ex W que que sé que lo van a usar mal eh puta pero Eddie Eddie Kingston contará como está la red yo lo metaría como mi car porque una pura lucha ya entonces Hankman en W sí todo el rato Hankman es el único ser vivo de este planeta que le he visto sacar una lucha buena a Jay White entonces de verdad le tengo mucha fe porque puta siento que Hankman es un hueón que le baja los cambios a los hueones detonados de AW es un hueón como que agarra hasta incluso a Brian Danielson como que es como que agarrara a los hueones los sentara y les dijera tranquilos íbamos a tener una buena lucha pero no es necesario que hagáis tres moonsault en los primeros cinco minutos armemos bien esta hueón o sea perdón contra Omega también fue así exactamente por eso me encanta Hankman su reinado me encantaba la lucha con Chapman que espectacular si es que lucha súper buena y se ve Dan Sarcher si más buena que la chucha yo veo a Hankman así como teniendo una lucha con Reigns de esas de media hora que te cargaban y cada vez son mejores hoy en día yo creo que sería súper buena así que ya ese es mi pick mi primer intercambio Hankman por Goldberg ya básicamente es que dos 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 fans están como te odio entonces yo dije te gol Barry Hammond y yo dije en AW que se fuese Drew y en W que se fuese porque se Pong bueno es que bueno Pong es un tan espectacular que lo pero la pega que hizo en W en una época en que W era una una mierda y el bueno si logró destacar es muy bueno imagínate en una W donde permiten a los W como mejor luchador ya la siguiente sería el luchador o Midgard no tag ah el tag si puta esta W es evidente para mi si vamos a estar de acuerdo de FTR a W si o sea todo el rato porque puta toda esta W obviamente es fantasía pero estoy suponiendo que W va a seguir como está desde que esta triple H que no será la mejor W del mundo pero al menos los tag luchan ni siquiera estoy diciendo bien ni siquiera estoy diciendo espectacular no existen los tag existen los tag y hay muchos que no son para destruir imagínate y de W yo también tengo un pico así pero bueno puta los usos me imagino si para mi los usos weón hay hay que ver alguna vez los usos contra los jumpbox pensar que William Riegel es el único weón que ha visto eso y siendo que no soy fan de los boxes porque sería una wea muy entretenida puta ya en esta wea estamos yo creo que todos de acuerdo de FTR por los usos nada que hacer a pesar que me gustaría ver esa lucha pero bueno la acabamos de cagar sigamos y te falta a ti de W a E2 no no estoy de acuerdo contigo en los dos hay entonces hay unanimidad usos y de FTR se intercambian entonces tú yo por mi lado mandaría a E2 ya que tú mandaste al uso al New Day pues bueno ah bueno si totalmente bueno el New Day estarían muy over porque el acto de ellos creo que es como el acto más cercano de lo que tienen a E2 que balancea muy bien el tomarse muy poco en serio con luchar muy bacán y bueno son luchas espectaculares y como trío incluso o sea Biggie bueno lo vi que no lo tengo como simplista pero si estuviese en el New Day todavía así considerado en luchas tríos ya serían azor y de E2 a W déjame ver el list a la rapida porque puta el que ¿no tiraría FTR también? sí de hecho tiraría FTR porque ya lo tomaste estoy creando ser como roster separable o tiramos uno solo no pero si hay unanimidad ahí nomás pues bueno si tampoco hay tantos ya por eso te digo ya más de tres rondas yo creo que podemos hacer todo después ya no nos van a quedar vamos a intercambiar todo el entonces mantenemos tenemos lo mismo entonces ya el Mister eh he ido ya deja de partir que tiraría Eddie Kingston a Dolby coincidimos también tirame a Eddie Kingston también ¿por qué? es que yo encuentro que Eddie es demasiado bueno sí simplemente no podría no putear en sus promos como WPG y aún así sentirís que el puente está amenazando y sacando a la madre y va a tener una lucha con la WPG exquisida contra Roma en Peppers vio random yo pagaría pero es que pagaría por ver Eddie Kingston contra Walter oh bueno oh se viste que no se me había venido a la mente imagínatelo en el grupo con Sheamus y Drew una wea así sería brutal que calzaría muy bien como con el carcayador en WPG de hecho sería como entra y se saca la chuta hace su amigo y después Walter sí claro el mismo camino sí oh bueno sería brillante sería muy bueno la cago y aparte el estilo de Eddie siento que es tan sólido en el ring como como performer más allá de si te gusta más algo un estilo que si lo soltáis a WB igual te es un estilo que encaja ya porque es muy bueno y sería muy distinto lo que te da WB que tiene muy pocos tipos en ese estilo tiene como claro sería como Walter que es un no lea ni siquiera Walter es como Sheamus es lo más cercano sí a un Eddie pero Walter es un muy único aparte Eddie es súper técnico también que es una wea como que pasa piola porque pega mucho pero pero es súper bueno en la técnica entonces yo creo que pegaría muy bien WB y seguirlo lo que tenía de ahí que es algo que en WB se necesita muchas veces es WB te puede sostener un feo a punto de blanco sí vendió tiene una lucha ahora con con Jay White en un show de Nueva y te la vendió en el Russell Observer Radio y es como ahora yo me imagino Dickinson así como salvando a weones como Cross que están en nada son como que no pegan me lo imagino hasta sacándole weas buenas entretenidas y ahí para el otro lado midcard de WB al otro lado dejar a esta de midcard esta wea estamos ah ya tengo un tiro en Riddler en ahí lo dejarían luchar mucho más de lo que han luchado en WB a quien a Riddler 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 contra sí Riddler contra Daniel eso no contra Yuta pero está funadísimo pero ya suponiendo aquí están todos funados bueno sí es verdad ya lo uso son alcohólico buen 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 sí es verdad no pero buen pico ¿y tú? tengo uno no sé si cuenta no sí está bueno en midcard si ya ya no da para imaginar hecho por dos motivos uno en WB hace rato siento que está guatem sí y dos fue un gran fe y dos siento que en AEW usan muy pero muy bien a los viejos bueno uno de los acierto ha sido usar bien a las leyendas creo que no he visto una leyenda malosada yo estoy seguro que sabrían usar a ECH creo que acá pasaría lo mismo todos los weones me dirían pero estáis mandando un viejo culeado a W que la wea de la fundación la rosa y a los tres meses oh conchetumadre que bacán ECH puta que entretenido ECH en AEW lo mismo que ha pasado con Sting con Jarrett con Billy Gunn pasaría también con ECH estoy seguro bueno porque es que Billy Gunn y Jarrett estén sacando mejor el luchador que se viste ahora increíble Sting weón Sting está luchando como si fuese el Sting del software Sting del 94 es impresionante lo de Sting pero nadie lo tenía fe todo weón yo de verdad pensé que ni siquiera iba a luchar esa es la wea y de pronto lo veo volando por un balcón es más enferma lo más cercano que he visto eso es como no sé la lucha contra Vader y eso pasó hace 30 años es impresionante sigamos estamos largando siguiente minas yo sé que todo el mundo aquí quiere que uno diga Jace Cargill pero yo el problema es que de vuelta hay que mandar a una muy buena para equiparar el Star Power pero yo mandaría a la doctora a doble perfecto y de ahí a Candice le rago el problema es que es que le diría un conflicto matrimonial pero bueno generaría conflictos matrimoniales de hecho ahora que lo pienso porque me cagué al poder es por tontigo los mandamos con la pierna claro un saludo para Amcor que seguramente escucha este podcast y está lesionado el pobre me da pena nosotros lo puteamos y a mí me da mucha raya él porque sé que me puede gustar mucho porque me gustaba mucho pero bueno yo lo he visto estripear en el Twitch y el bueno es un amor te dan ganas de abrazarlo de abrazarlo y decirle como me cae muy bien juguemos algunos juntos así como el amigo con quien jugué en Margar ese es el avance es terrible el otro día escuchaba en uno de los tantos podcasts después del sentido del humor que Twitch es como el apocalipsis y es verdad es como distópico es que hueón yo no cachaba esta hueá que les exigen transmitir como no sé cuántas horas al día para no perder como la monetización si po tú tenías que transmitir x horas al día es que hueón es terrible las bitubers yo soy tan fan de la hueá esa industria tú tenías obligación de transmitir x horas al mes por contrato yo creo que a ti no te dan pena las bitubers porque estáis viendo su avatar tecnológico o sea como dibujado animado esa era la palabra que busca pero hueón hay visto los hueones de Twitch que ven tele no quiero mencionar a ninguno para no cagarle y quedar de boomer pero hueones es horrible es como hueones que están así 3 horas transmitiendo y los hueones están como en una esquinita mirando a la tele así como que veis el reflejo de la tele en sus lentes y veis lo que está pasando ahí y cada 40 minutos pausan y comentan algo y después siguen es como de las bitubers que te ayudan como a disociar con el tema del avatar se me viene a la mente cada vez que las cabras tienen que tomarse algún break porque tienen crisis de salud crisis mental crisis de esto crisis de esto otro hueón y pasa a cada rato porque es tan alienante la situación para poder cumplir la hora y cachapos nosotros nos cuesta organizarnos para poder hacer esta cuestión de podcast imagínate tener que hacer esta web todos los días que fuera tu pega al final es su plata con lo que pagan las cuentas imagínate nosotros fuéramos Twitchers de lucha libre y transmitiéramos 6 horas 6 horas tienes de lucha imagínate oh no tienes que interactuar con el chat más encima hueón con un montón de hueón es que son como la parte más baja de la sociedad imagínate hoy día toca el yapan quiero morir hueón no quiero otra vez señoras de koachi hueón y antes era una hueá que te gustaba que disfrutaba y ahora ya odiaba y no querías ver más machetazos te lo juro obvio imagínate imagínate por ejemplo ser fan eres fan de no yabande tenés que amarte como no yabande entre el 2018 y ahora o los main event de no yabande bueno me corto las pelotas yo creo a la semana bueno para facilitarle la vida al pobre bueno pues me cagué a mi cuerpo llevé a la doctora bueno pico bueno no siento ver a ver si lo podemos quizás porque puta creo que en awb las mujeres necesitan star power pero al público de awb les gusta mucho las luchadoras como candies serían pero demasiado felices con ella estaría súper a ver candies y además conocida claro entonces y pues ya me digan los box si ya tú tenés acá si yo tengo mi pick pero bueno así fijo ahí doy carnota ya bueno lo que necesita la edición femenina de awb es una cabrona que te rinde pero que serás cabrona que le puede dar historias de mierda claro y carlota sería carlota es la versión evolucionada de page llega cabrona se pasa por el pico el resto y te rinde bien es lo que debería haber sido la doctora y que fue un tiempo pero como que la convirtieron en una más si totalmente y de awb ya no sé es un pick super fome pero bueno ya yo la veo y digo esta cuarentena es doble así que hace ni doble es doble nada que decir pues bueno todo el mundo lo ha dicho si es que bueno si yo la veo y digo esta cuarentena la golfer femenina literal un feeling super similar a golfer si no totalmente de hecho debería tener luchas más cortas creo yo incluso más cortas las que hace matar gente eso eso es como lo que está haciendo athena que es súper eso totalmente nos queda yo a ver yo tengo súper claro uno yo igual tengo uno clarísimo dale tu primero ya yo este buen el amigo de los box ¿cómo se llama? ¿Brandon Cutler? él lo mandaría cagado a la risa a doble cierto que sería un luchador cómico pero bueno nivel de lo que era saltir lo cual es genial es brillante es muy entretenido el serpéntico uno de los dos el serpéntico también es buenísimo si dame un segundo tengo que ir a la puerta yo voy a buscar como se llama eh eh ya ya ahí volvimos ya Low Car a ver Low Car bueno yo creo que Artruth dejaría la caga en el W oh buena buena el cual es muy generalmente muy entretenido así que podría serlo aún más en un espacio donde no tenía que preocuparse por qué va a decir el jefe porque lo retarán desde arriba y de vez en cuando igual puede luchar bien dentro de todo puede ver eso es una buena loca entonces bueno Artruth dejaría la caga está bueno está bueno bueno puta ya acá yo tengo uno claro que Antonio Gogo para doble creo que calza bien expláyate para salvar a Cody ¿no? porque creo que claro para salvar a Cody porque porque creo que en W la única forma de triunfar siendo Low Car es que tengáis un estilo culiao que no tiene nadie más en el roster como Chad Gable ese weón nunca va a ser main enter pero Triple H o incluso Vince siempre lo tenía siempre le va a dar su lucha de 10 minutos en Smackdown que un weón como yo va a poner en un foro que fue súper bueno ni siquiera en Twitter en un foro que está ahí como para que el público de 50 años la disfrute y creo que Hugo calzaría ahí ¿cachai? porque es que esa es la gracia de los Low Car de los Jovers porque tenéis que ser un weón que salga del resto de alguna manera si no nadie te va a recordar como no sé Cedric Alexander esa gente como que van a pasar pero este weón tendría como algo especial y para el otro lado y puta acá está porque siento que W está ultra colapsada pero ultra colapsada entonces mandar como más loca está peludo por eso está tarde no como voy a mandar a Dominic no no Dominic es demasiado no funcionaría fuera de ni cagando necesito un weón como como ver quién puede ser weón no como voy a mandar a Top Dola demasiado hasta para mí es demasiado la weón demasiado para Nela ah no esta weón la tengo clarísima perdón se me había olvidado no puta es casi el mismo principio pero mandaría Drew Bullock para W no ha pasado nada con Drew en W ni siquiera en el triple H weón por último para que tenga un par dos de lucha más con Daniel no no se va con 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 García que nadie pesca por siete minutos haciendo su magia bueno oh bueno sí bueno ya ya se invierte entonces vamos a la segunda ronda sí la segunda ronda partamos de lowcard ya de lowcard partas tú sí porque tengo uno clarísimo y que seguramente si hay un fan mío escuchando esto alguien que me lea en twitter y me pute sabe quién es mi elección y es Beauty Marshall para W pute es un no brainer según yo sé que es imposible porque este buen es importantísimo en W me cago en la mitad de la empresa este buen es entrenador y creativo y productor y todo es como es como que no sé nosotros estuviéramos a Héctor lloviando y nadie sabe que por detrás hace toda la buena me acabó eso pero ya como esto es una fantasía y estamos pensando solo en lucha me encantaría ver a QT en WWE como que me lo imagino así como en un feudo culiao terrible chistoso con un weón como Kevin Owens y al final teniendo una lucha así la zorra weón sí exactamente y es un weón muy entretenido de que lo weven entonces por eso con alguien como Owens siento que sería más entrete que la pero en general siento que funcionaría súper bien es que el QT es muy bueno yo elegiría o sea es que elegiría Mansur ya interesante no es mal lucha pero es un weón que no se tomó en serio entonces ya sea con la de los modelos o la que hacía en Twitch se notaba que tenía como este carisma de weón que le muestra ese tipo de luchadores que sube por yo te lo imagináis contra este weón de los elitos el que se echa aceite 100% un modelo de Nakazawa bueno que le crezca podría hacer saco sí la cagó y pegaría más qué buen pico muy muy bueno y tú habías dicho cutie y de cutie a doble y de doble vean a a doble insisto en que esta es la más peluda weón sí ahora le están dando como un re empuje y un re para que ahí chinga este weón pero igual lo voy a tirar porque todavía para mí sería yo ver que es donovan dyak dyak ese weón en aws imagínate el tonicán teniendo un weón de dos metros que hace un son si ahora que lo ven así claro contra que lo tirarían de nuevo todo el rato todo el rato darían ese ese feudo histórico ya y por mi lado uy deja de pensar ay como se va este buen chico musculoso del dark order weón el pelado si es tu grace no no ese era el otro pelado es el que echaron es verdad porque ese bueno que se fue si ahora nos pega un me pegó otro racismo bueno los pelos John Silver yo creo que John Silver sería una gran edición que además puede ser muy volútil porque además estéticamente difícil lo veí y es muy comprensible como proporción no tiene sentido entonces había mucha comedia simplemente volverlo ahí y bueno sería muy entretenido que no se fuese a pegarle a homos igual el equipo rocket una cosa así John Silver es como como hay cachado en las películas antiguas que en el circo siempre hay como un hombre musculoso con esas pesas que son como dos pelotas así eso ya minas de W a Edo este pick va a ser solamente por dos motivos primero porque hay un par de luchadoras que yo necesito verlas luchar y porque un paso más cerca a que se cumple mi sueño que es yo iré de vuelta a Stardom así que sería Ivo para poder ver a Ivo contra Jamie Ivo contra Basta de cualquier segundo la va a tener lloviando a reposición a Alexa mismo así que sería Ivo a Ivo y de Ivo W B en esta de minas aquí es difícil me acabo es difícil en el de las minas mientras tanto te voy a ayudar con con China Baszler a ay por favor a Ivo sí porque en W no sé por qué bueno no sé qué mierda que Triple H decidió que no le gustan las mujeres chutz siento que China fue la raja y fue presentada de hecho es muy raro si yo creo que le faltó que una shooter de verdad buena imagino a China peleando contra ponte tú la rubia y rayos sacándole carrete que está medio emocionada no y aparte contra contra la yoche doblando como pa' quieres contra rijo contra rijo voy a hacer voy a hacer mi pick progre porque si mal lo recuerdo y me corrigen mi auditorio creo que Sonic Se define como no binario así que ya que es no binario y usando Sonic y yo pensé en Sonic cuando hablamos de era mi otra opción cuando dije no voy a mandar a silver y ya voy a usar a Sonic para el nadie sabe esto pero o sea en las pocas veces que Sonic ha tenido luchas o luchas más largas como cuando era el tag de Yanira después se enfeudaron pero en la Cindy el buen era muy bueno y era muy técnico además como que no sé si técnico es la palabra pero era más vieja escuela no era como tan chistoso tenía la misma entrada y la misma performance y bailaba espectacular y todo lo que hace pero luchaba muy vieja escuela era muy entretenido pero claro es como más difícil cultivar ese estilo si tenés luchas de 5 minutos como que requiere más tiempo ahí no hay mano ya Midgar entonces te falta una mina te fuiste muy lejos te odio tenés razón verdad pensé que ya lo había dicho y eso me olvidó mi elección porque la había pensado madre ella ella era ella era ella era Abaddon AW bueno su personaje es muy de hecho Abaddon en vez de Alexa dejar a Alexa como luchadora normal todo el rato y mandar a Abaddon así me cerró listo bueno Abaddon me gusta porque es buena en eso y en W llevan años buscando a alguien sobrenatural y los fracasan así que Abaddon también es no binaria así que igual la podríamos haber dejado como Midgar como tu pick de Midgar ya aquí hay uno también muy evidente y voy a nuevamente ser maestro AJ Styles ahí W encuentro que un hombre elegí a Gargano no Gargano me encanta en doble el Gargano es potero me carga me carga eres de los originales haters de Gargano así es y el Gargano como de la última etapa de NXT así que no que no salga ahí de lucha con cuchilla exactamente AJ ¿lo metería ahí por lo de o por su no AJ puta yo sé que la gente critica mucho como ha usado la W AJ pero igual el compadre ya está carreteado sí llegó con sus kilómetros encima hace hace 5 años ya llegó no 6 así que yo creo que podría tener una corrida como de lucha street match nomás como sin tanto color pero puta podéis tirar a AJ contra Daniel son una última vez podéis tirar a AJ contra Juta contra Daniel García sabía aquí voy a hacer una confesión de todas las luchas de Daniel son contra los grandes nombres que uno considera de de la indies los Samoa Joe Juan los Dinarios todo lo bueno así que de las luchas que menos me gustaron fueron contra ellos por alguna razón la que tienen en WB es buenísima no no me refiero cuando eran indies si es que yo creo que ahí no sé cómo explicarlo como que pelearon en un momento que ninguno de los dos encontraba su estilo no no o sea es que el nivel era tan alto que cuando hubiese como que de los primeros gustaron porque le puse cuatro estrellas en vez de ponerle cinco una cosa así pero es curioso nadie la recuerdo es curioso si es un top 10 de AJ y un top 10 de Daniel no te va a salir no van a entrar pero lo digo es curioso porque ellos mismos esos mismos años en 2003 o en 2004 estaban teniendo unas luchas enfermísimas con otros pero justamente ellos dos eran muy buenas pero le faltaba a Chaucho más que eso más legendario es que uno recuerda como oh Daniel son o AJ ya y de W no perdón de W al revés mis caras eh puta Kylie O'Reilly está lesionado ¿cierto? va a volverlo pero sí ¿me andaría a Kors de vuelta a W? no sé güey estoy entre ah no puta que soy güey puta pero quizás cuenta como Joy en realidad que mandaría Nick como Roto no es en Joy puta entonces Hobbs dejamos a Hobbs aparte que en AW ya se la jugaron más por Starks que por Hobbs evidente podría ser no lo he pensado eso era interesante un negro masivo para cuando Lashley vaya en decadencia claro y porque parece que Vigue tampoco va a volver por lo que se ve está hasta nos aviso y parece que no no y justo había escrito o había dicho en una entrevista que le daba mucho miedo la hueá a las lesiones y todo eso y ahora le pasa esto entonces debe estar muy psicoso sí bueno yo personalmente diría como nos vemos no volvería ya mi pick de W a a a a a a a códica claro chuta estoy haciendo el listado de buenas que sean realmente como mis que están más arriba más abajo a ver es que una de mis pick era V de hecho pero claro ese no va a ver parece está pedido putas ahí que hace igual Rey Mister aún le quedan luchas Rey sigue luchando de una forma increíble pero necesito un par de luchas más contra buenas como bueno necesito de nuevo unas luchas contra porque ese fue espectacular y se habla súper poco de nuevo es súper revival del fútbol bueno el revival con Jedi un par de luchas para recordar ese fruto 2009 contra Punk el 2010 fue la raja y después métanlo contra todo el resto de los expoteros para que enseñe cómo ser el mejor de todos los tiempos porque por Dios qué bueno Rey me impresiona es increíble bueno no sé bueno mi favorito de todos los tiempos pero me pasa que las luchas de este weón en W me gustan mucho aunque sean como dos tres veces al año quedo loco y la época como más indie que tuvo no me gustó tanto es como en W cuando luchó con Ricochet le sacó una lucha espectacular a la voz de W sí también bueno luchó con Místico en AAA pero como que no no sé esa lucha contra Místico fue es que yo creo que lo que afectó mucho el tema esa lucha es re buena pero ese me hipervio es asqueroso sí ese también es el problema ese es el triple manía del del meme de los fallos sí pero bueno yo creo que afectó mucho el tema del perro sí también es fuerte el agua a pesar que Rey no tiene ninguna hueá que ver pero sí pero está involucrado en ese tema y es como muy pájaro puta perrito perrito estaría dejándola cagada si Roche está dejándola cagada perrito estaría pero uff pute así Roche ya abrí un plato racha doble no 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 racha no no siento que calza perfecto no hay obvio porque puede ser el brawler enfermo que es si los limitantes que tienen que doble igual te limita en ese sentido y Roche en su mejor las mejores cosas que tiene es que es un guante enfermo un brawler de la puta madre mmm de A2 pero te dijiste los dos cierto no no me faltó me faltaba sí sí porque tenía para otro lado a ver puta puta sabes que ya sé va a ser raro pero miro no no es tan raro porque quizás con el ñato podría por fin luchar y ser tomado más en serio porque bueno es que el tema es que cuando cuando a Rusev lo tomaban en serio te daba weas a toda raja el problema es que Vince estaba en una misión de cagar la vida a este weas porque tiene una esposa rubia estoy seguro si no es porque tiene una esposa rubia si hubiera sido una asiática me importaba un pico pero como era rubia y con pinta de modelo el weas dijo no tengo que cagarle la vida y te voy a meter en puro feo donde te cagan con la vida o variación de hecho si quería que miro el Rusev tuvo pura lucha buena en WWE si el tema era que siempre perdía y siempre lo humillaban y eso le cagaba todo su aspecto físico de weas intimidante totalmente esa lucha contra mi que es más buena que la contra de hecho yo pensé en mandar a a Jonah al Bronson Reed para AEW pues sería super weón lleva como un mes doble uy para que lo mande el don a New Japan claro porque el weón viene de entrenar digamos en New Japan peleando contra puros weónes que son como los de AEW si era perfecto que se fuera para allá pero bueno así en la vida vamos a la estelar ahora sí ahora sí nos calzan los New Day es como el pick evidente es el problema que no hay mucho es que claro los tags son son poquitos en AEW qué tag sentís que calzaría porque siento que para mandar un tag de AEW tienes un tag que calce muy bien para que no se rompa el primer segundo porque sabemos que lo primero que hacen es romper no es que sienta que calzaría pero es que me gustaría verlos que son los luchadores tiene harto problemas lo que me gustaría es que siento que en W les bajarían dos cambios lo que estaría bien bueno podría ser el brawler que me gusta y no el espotero que no me gusta exactamente estoy seguro que sería mucho mejor tag pero me perdería de todo lo bueno que hacen los luchabros fuera de IW cada vez que en México en las Indies y eso es demasiado bueno para perderlo pero como estamos fantaseando puta me gustaría hay un cuento entre W y W y pueden hacer esa fecha claro supongamos pero así como tag yo estoy seguro que me gustaría más en W pero seguro y sí no hay por donde yo te copio el pick creo que voy a copiar el pick porque de verdad que no encuentro un tag en IW que me encaje en W porque el otro que hubiera llevado ya no existe que eran los buenos de Daniel con Kazarian ya me hubiera gustado casi como una hueá como tributo no hubiera sido muy bien bueno siento que Daniel siempre mereció mereció algo más pero bueno para mí New Day y igual te voy a copiar los chavos sí son los que señoramente sí que el New Day por tu lado también sería lo único el que quieras porque tanto no le es el otro hueá sí no sí es verdad sí el el legado del fantasma sería casi como llevar a otros luchadores para allá sí por el estilo no 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 me diría el caso tengo una opción que me encantaría pero estoy seguro que en W no lo usarían como tal pero ya suponiendo que no sé en su contrato dijera que Tony Khan tiene que usarlos como tal me encantaría el guán de la guitarra con Nakamura hueá 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 mato demasiado pájaro tu tiro uno es un tag entretenido para los fome que eran los tags de IW hasta que aparecieron los aclaimers porque estamos con hueá sí eran todos lateros podrán luchar bonito todo lo que queráis pero eran puros hueá lateros eh hasta que aparecieron sí los aclaimers y puta y suervil igual le ponían hueá solo que como que los separaron o los están separando hace rato ya no sé sí ya como un año separándose pero hueá en box con Nakamura sería demasiado entretenido y de pasa tenía a Nakamura en IW hueá dando luchas es una hueá que es extraña sí esto de menos a Nakamura y el Rick Box es bueno hueá si la hueá es que nunca alcanzó como a explotar porque se lesionó el pobre pero es que bueno el físico viene la cantidad de esteroides que se ven igual normal lo poco que lo poco que luchó le ponía pero claro si ser una farmacia andante le da problema pero puta me encantaría ver a Nakamura pasándolo bien con ese es que hueá me los imagino contra los gansos contra los aclaimers y se imagina más chistoso que la cresta bueno imagínate contra Yarr tal hueá quitándole la guitarra así como oh verdad hueá sería la zorra lo imagino y lo encuentro bacana así letal para la cagada y Nakamura le pegue el rodillazo bueno sería todo bueno pero en fin y ahí están mis tags ahí tenía una elección súper poco random ya el main event parte tú porque ya partió el problema de esto es que como WWE lleva tanto tiempo con Ranks en el main event es difícil hay pocos main eventos porque sus retadores han sido varios como freelancers entre comillas o esto buenas que trabajan a medio tiempo como Lesnar Logan Paul que se puti no sé me encantaría ver a Lesnar en el hidalio pero sabes que no sé si tanto es que es cierto que funciona demasiado ya en el doble como que me da miedo sacarlo de eso puti confío cero en el Tony Khan pero porque no es bueno usando weones grandes si esa es la we basta con ver a Warlock puti como que de repente pienso que el Ashley igual sería interesante en el hidalio si igual es es super creíble el estelerista es una we absolutamente incuestionable de hecho si lo vemos como lo we elegítimo está un 20 años abajo de Lesnar no más siempre nuestro we se lo sirve con cagada la risa es un we generalmente bueno en la NBA puti lo otro bueno que tiene es que igual el culiao hace como hartas movidas que es como lo que le gusta al fan de hidalio que como que le da como convulsiones si hacen dormir en más de dos minutos pero y ahí con MVP si todo el me refiero como es el o sea perdón es el Ashley si ya es el Ashley imagínate es el Ashley contra Omega y eso sería espectacular aparte que MVP es excelente como manager pero bueno muy buen manager y puta mi otra opción hubiese sido pero no es Strowman pero siento que es demasiado para el público de IW si en cambio Goldberg que fue mi Big Dan antes si funciona por el hecho de que sería como un espectáculo aparte pues no un campeón y aparte una leyenda eso y es para una lucha como a mitad de cartelera que deje la caga puta igual hice trampa porque al final no es un estelarista pues si no lo quiero para que sea campeón de IW ni cagando a Goldberg digo no a Lashley no pero Goldberg es más grande que tu título es más grande que todos los buenos que hemos mencionado para que estamos en términos de generar dinero claro pero en ese sentido es tu main event de cierto claro y de eh W perdón de EW me falta para el otro lado eh puta me encuentro súper estúpido como llevar de vuelta weón es que eran de W si me pasó ese weón ahi a ver que estelaristas hay en esta weón ¿quién es? Gold la órbita es que sabés que mira voy a decir el tiro puta que capaz que sea tu elección y te estoy cagando pero yo no me llevaría a MJF a WWE pero ni cagando el día al pico nunca porque creo que la gracia de MJF es que es el único weón así en IW sí entonces matáis todo es como Punk and Raw exactamente 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 entonces como que le cagáis el número creo que pierde que pierde los dos pierde MJF porque hay gente que es como el en W y pierde IW porque no hay nadie con MJF en IW puta no es estelarista pero lo sería en W que sin duda alguna Warlow aquí todo el rato weón no puede ser no sé qué pasa weón de verdad no sé si tendrá una dada en backstage o no entiendo que no sea un lección no entiendo cómo perdieron lo que tenían con ese weón de verdad me parece inexplicable aunque tiene ese de los mayores que al caso ha traído pero para lejos ya Warlow entonces en mi caso yo sí voy a ir a ir las pelotas no yo sí lo llevo pero bueno de cráneo de cráneo porque necesito una lucha contra Daniel donde Daniel pueda sangrar primero sería hermoso necesito una revancha con con Vox donde Lesnar no quiera quiera luchar esta vez porque la anterior vez fue como voy a luchar en MMA no me interesa tu lucha de mierda adiós y Lesnar es el mejor ser que he visto en mi vida de un weón grande el mejor lejos y es un weón que hace ver a weones más chivos que él de una forma como que nadie más he visto poder hacer creo que nunca he visto que alguien haga ver mejor a AJ Styles a Dinosaur a Pong y a Valor como weones como generalmente Killers como lo hizo Lesnar es la mejor de la carrera de Valor absolutamente pienso lo mismo y una de las mejores luchas que ha tenido en su vida Pong se vio como un weón que generalmente puede sacarte la lucha cuando uno nunca asume que eso es Pong claro uno entiende que Daniel es un weón detonadísimo con las luchas que ha tenido pero otra cosa es cuando lo hace contra un weón contra Lesnar y son todas luchas más buenas que la concha de su madre entonces yo una básica que es como Daniel García me desnudo me desnudo estoy absolutamente y verlo matar a la tonelada de jovers que tiene el que tiene el que tiene el que tiene doble weón seguir incluso ni siquiera todo así como lloversen malas por ejemplo para generar hit entre comillas entonces bueno yo estoy seguro que un ángulo donde Lesnar mate a Dustin saldría la zorra la zorra porque Dustin es súper buen lucho entonces tiene esa parte y lo haría pero correcta y yo no le daría penita que Dustin estaba la pero no quiere que haga algo y bueno Lesnar es que uno lo ve y él transmite que no puede importar menos que este weón tenga tres vértebras menos y que posiblemente no pueda caminar en tres años más por llevar cuarenta años luchando lo voy a matar y lo voy a matar y la weón con Kate Lee que nunca se convirtió en algo y había algo ahí había algo ahí y por qué no nombro Omega porque yo diría Omega cagado al rezador por dos razones porque me gustaría ver el mundo arder creo que todo y porque siento que en WB no lo dejarían no podría no miento en WB pasarían dos cosas podrían pasar dos cosas una o saldría el peor Omega y ese sería el que lucharía o saldría el mejor Omega y ese sería el que lucharía como que sería una moneda de aire y en los pelos contra estoy dispuesto a bancarme esa apuesta porque encuentro que el mejor Omega es la mejor luchadora que yo este en mi vida espectacular al mejor Omega ¿cuál crees que el peor como que sería más chistoso en WB? no yo el peor Omega más que chistoso el problema del peor Omega es cuando es como extremadamente caricadurezco en las luchas ya sí es extremadamente y y trata de hacer como muchos lores dentro de la misma lucha y hacer muchas juegas donde no hay necesidad de hacer pantamiernos donde el 90% de tu lucha la verdad es que es irrelevante y tu forma de vender y de moverte en el ring es como bueno no estáis luchando estáis pegándote el choc como un personaje de panchot que es el Omega que yo he sentido que tuvo básicamente durante toda su carrera como campeón o en sus luchas con los delitos pero si me dais no sé el Omega que luchó contra Tarajara ¿sí? ¿por el intercontinental o por el IWGP? bueno por favor dame eso y en WWE pasarían esas dos cosas no que pasarían esas dos cosas o en WWE diría como esto es Omega y quiero solamente eso y sería como el Omega o chistoso no sé si es chistoso pero como el Omega campeón de IWG o un Omega mucho más como para mi gusto y vale la pena porque si el Omega es chistoso no lo tengo que él nunca me envía y si el Omega va a gan puedo volver a ver un show que sigue para ganar hay un argumento a favor de creer de que Omega sería el Omega bueno en WWE y es que cada vez que Omega ha luchado en AAA ha sacado al mejor 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 Omega eso es cierto la mejor lucha de Omega han sido fuera de Estados Unidos sí y creo porque Omega es un weón que dentro de todo ama la lucha libre que el weón cachó que cuando lucharon los Bucks en AAA valieron cayendo bueno de hecho él luchó con los Bucks en 1-3-3 también y como que no aprendió mucho y yo creo que cachó bueno es que es como ir a hacer es horrible pretencioso pero es como irle a hacer gambeta a los brasileños ¿cachai? como que los mexicanos ven a esa weón todos los días y ver unos weones haciéndolo más no tan bien como lo hacen los mexicanos no tan detonados no tan suicidas con esas caras culidas que nadie les compra como que se veían como Mepo los dos es muy bonito no caen de cuello ni pierden años de vida con cada impacto como los mexicanos entonces no vale la pena entonces yo creo que Omega cachó que para lucir en un evento estelar tenía que ir y luchar bien así como muy en serio porque esa weón iba a ser muy distinta para los mexicanos y así fue sí es un bueno súper inteligente en ese sentido por eso digo que no puede ser que sea un mal luchador porque siento que en cada situación que ha tenido según la empresa y en la posición la carterera que tenga se adapta perfecto a lo que demanda esa posición y ese momento para él más allá de que a uno le guste no a mí no me gusta odiar su o lo que está súper fome su reinado pero bueno la gente que es fan de Adobe ama ese reinado con su vida muchas de las luchas que tuvo como en ascenso por ejemplo ese G1 que tuvo a mí no me gustaron pero la gente recuerda muy bien los G1 que tuvo Kenny weón de DT tampoco muchos me gustaron que tuvo pero la gente recuerda muchas weón bacanas de hecho de Japón lo que más me gusta de Kenny es lo que tuvo en el Japón ya puta zorra yo en el Japón de Kenny entonces es un weón que es súper como decís tú ama luchar y es súper inteligente súper inteligente cuando se trata de saber cómo luchar según el público que tenga creo que nunca he visto una lucha de Kenny donde el público no esté metido y eso es súper respetable súper respetable lees súper bien a esa weón como que no es un weón que va y hace la weón como se le dé la gana en ese sentido como de pretencioso de lo que yo hago está bien sino que sabe adaptarse porque es un weón que puede hacerlo no sé sí según ese argumento que tú diréis la verdad es que podría funcionar en doble y me gustaría verlo en doble aparte que el mundo ardería de una forma weón maravillosa es la parte más entretenida los ríos de tinta que correrían sería como lo de Cody que sería como lo de Cody como cuando Cody se fue a a doble solo que Cody ya estuvo en doble entonces Omega sería más más chocante aún más chocante sí mira es un resumen de los rosters siento que destruiríamos las dos empresas pero más que por por los que llegan sino como por los que con los que se van le cortáis una pata a la weón sí la verdad es que sí ya a EW llegan como Beneventers Goldberg y Lashley como Tags por tu lado los Usos y Nagamura con el duro con la guitarra Edge y AJ como Miskar es que Edge y AJ como Miskar está súper buen pico como dos buenas que tienen que vienen a cubrir que van a terminar cubriendo Sting finalmente pues con el claro Candice y China también suena bien sexy en EW y Kula con y Dayek eso llega a doble los mansos los jovers los jovers los jovers son de trabísimos y a doble perdón hay ahí llega Hand y Ward FTR y los luchadores Eddie Kingston y Hobbs también estaban a saber la doctora y Abadón de todos los dos picks que hemos tirado creo que son los más perfectos doctora y Abadón Abadón para poder reemplazar las mierdas que hace la Alexa y la doctora 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 y por mi lado a W llegaría Punk llegaría Omega y bueno los mandé a la quebra los mandé a la quebra todo que les quiere los dos máximos FTR también compartimos un, dos tres de cuatro picks los usos FTR y los luchadores básicamente destruir la división de tags de WWE de los últimos quince años compartimos Eddie Kingston y Rey Misterio Layade y Sonic Ease y Kotler y Silver aquí siento que mis mejores picks son es que Punk y Omega mandarlos para allá por más que destruyeron una compañía pero ganan harto puta siento que Kotler es muy bueno wey si eso es lo que es que Kotler es por qué bueno me encanta desde mi lucha el favorito desde hace harto desde que tuvo ese feudo desde que tuvo el feudo de la racha de la racha negativa contra el bibliotecario y los buenos buildearon toda esa versión con probos con un segmento y todo lo que lo contaje y ahí el joven Drew y Lesnar para que maten gente como que quiero como son más chiquititos quiero ver gente grande matando gente chiva es una guaya que siento que falta calidad no tanto así como que lleguen gigantes sino que siempre ha sido muy interesante ver guanas grandes matando guanas más chicas y hay grandes luchas que se basan en eso si Vader basó su carrera en eso la mejor lucha de la historia es Kikuchi siendo masacrado constantemente porque bueno es muy grande y donde había hecho esa fue un arte en esos mejores momentos entonces por favor necesitamos necesitamos gente que esté llena de esteroides pero que además sea muy alta no solamente muy ancha que vuelvan los esteroides a la lucha de New Day por favor los Buzo y New Day como dije destruyendo la división Riddle y Niro ahí es obvio Carlota y yo sé que yo estoy Carlota es una guaya de todo esto como que siento que la que mejor calza en Niro es Carlota o más que mejor calzar la que más se necesita que el editor de la edición fue de Niro y necesita que grita por favor que una mina como Carlota y más allá de si uno es fan o no de la cabra uno sabe que Charlo es buena luchadora y yo lo he demostrado en múltiples veces también sabe que uno tiene como este appeal de una estrella y la mía se le crea un desplante pero sobre todo es más cabrona que la cuenta de su madre si necesite una cabrona adentro ya fue de esa división porque la que hay ahora que es Page está siendo pura y de Jover también me gustan mi Jover Artruth y Marsur me gustan como de NNW Artruth es muy bueno también es muy bueno es muy así que esa sería nuestra ronda 16 que bien son dos rondas que yo no preciso porque después ya no nos quedan mucho que elegir así es puta siento que la mía quedó más pareja que la tuya porque Punk y Omega es demasiado sí mata ya y dale se vuelve real el meme ahí sí muere ahí sí que muere es que puta ya el problema es que el SNAR estaría solamente cuatro veces al año y está bien además y toda la semana igual lo matáis no es la gracia pero Buda es que necesito ver a Punk de nuevo o sea es que necesito pero me encantaría con la cantidad de meme porque Poké es un gustador perfecto tan bueno que es perfecto para las dos si antes que pasara todo nosotros decíamos que nos gustaría Punk a W y Daniel al final los dos me quedaron ahí por ahora por ahora ya estoy cansadísimo igual y mi gato está apoyándose media hora de que quiere comer ya vamos entonces como último mensaje puta yo sé que tú querés ver el Mundarder pero de verdad no sé si me gustaría que W se cabronara con tanto bueno en la vida real me refiero como si se llevaran a los Elite y todo ese humo que va a quedar que los Elite se vayan a W sí todo ese humo de que oh mira los books aparte de Jay White Cody Butch y como que podrían irse todos a W siento que siento que es puro humo aparte de Jay White que probablemente llegue y no sé no me gustaría que una wea como que acaparé todo si eso es todo sí la verdad que por un lado como fan de la lucha libre porque sería como el Pigo porque finalmente sería muy práctica monopólica típica de W por lo menos sería genial pero como fan de la lucha libre sería como la mierda aparte sería una señal súper potente de Eidobio no no vale la pena sigue no valiendo la pena por más que tengan alguna para más para de producción que lo que es la TNA y la otra lo agradece en el lugar y esa señal es súper peligrosa en general que significaría que pasaría lo mismo que en los territorios que la gente iría a hacer la práctica o la práctica la ayudarlo y después saltar a poder saltar a W pero en fin veamos si durante el año se cumple alguna de estas jueves mi apuesta es que no se va a cumplir absolutamente ninguna pero si llega a ocurrir una es que me arreguete contra yo creo que no va a pasar ninguna de todas las si fuera la que más se siente que va a pasar en la de miro de vuelta doble yo increíblemente creo que he hecho bueno pero ah verdad y que ya salió un buen respecto por si acaso si pues porque este año se retira y yo creo que después de retirarse va a querer hacer un hechicristian pero eso no más si en EW probablemente si ya vamos vamos a vivir es tiempo adiós va a salir este capítulo va a salir el capítulo del perro y después va a salir el capítulo de los mejores del año porque la verdad que ha sido super como congenar todo por eso no lo hemos demorado no te es flojo es porque la vida real ha estado intenso por si acaso así es y además somos los cuestionadores y también es culpa de la gente por votar pura wea pero eso no va a hablar en vamos a tener que hablarlo seriamente exactamente no sé qué chucha ya cuídense que estén bien disfruten de este capítulo descansen cuídense saldrá pero espero que luego y que estén su plata en mercancías por el año bye bye Adiós.